Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurrirá durante las próximas horas? La respuesta la tiene nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Buenas tardes. Buenas tardes, Aranza. Lo peor debería estar ocurriendo esta noche. Desde el medio oeste hacia Nueva Inglaterra pudieran estar recibiendo hasta un pie de nieve. La situación se debería paralizar en esa zona, ya que estarán recibiendo la tormenta invernal más intensa, Aranza, en una década. Para mañana llega la calma, sin embargo, los peligros continúan. Definitivamente. Mañana muchos entenderán que será seguro salir a manejar. Pero cuidado, porque se pueden encontrar con conductores como este. Vean este vehículo. Su conductor no removió toda la nieve acumulada luego de la tormenta. El primer peligro es que si usted está manejando detrás de este carro, los pedazos pequeños de hielo y nieve que salgan volando por el fuerte viento van a reducir su visibilidad. Ahora bien, pero existe otro problema y es aún más peligroso. Esa nieve, al pasar las horas, se compacta y se forman bloques de hielo. El viento en contra, mientras usted maneja, puede llegar a levantarlos. Para que tenga una idea, estos pedazos de hielo de cuatro pies de ancho y cuatro pies de largo pueden llegar a pesar hasta 100 libras. Si estamos manejando a 60 millas por hora y recibimos el impacto, usted seguramente va a perder el control de su vehículo de motor porque está recibiendo aproximadamente 10 toneladas de peso. Por consiguiente, el mensaje esencial es siempre limpiar nuestros vehículos de motor para evitar este tipo de accidentes. Aranza. 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 Arangan. Aranz. Aranza. Gracias por ver el video.